¿Qué es la importancia del otorgamiento del testamento? Y bueno, pues en septiembre ya desde hace varios años el Colegio de Notarios de la Ciudad de México en convenio con distintos gobiernos, tanto de los estados, de la Ciudad de México, incluso el federal, han instaurado a septiembre como el mes del testamento y decidieron que fuera en este mes, que es el mes patrio, porque es todo lo relativo a las herencias. Y pues fue la herencia en este mes de los héroes que nos dieron patria, entonces por ahí se instaura toda esta idea de, bueno, pues hay que heredar cosas buenas. Claro, no problemas, hay que heredar cosas buenas, no problemas. Lucha hasta el cansancio, otorga tu testamento, otórgalo ante un notario, una notaria pública y te va a generar una tranquilidad porque ya vas a estar cierto de que los bienes tuyos van a pasar a los seres que tú decidiste. No es exclusivo para los familiares, no tengo que poner a fuerza a mis familiares. No es exclusivo de los hijos o las hijas. Los hijos y las hijas, no, no es exclusivo para todos los hijos, tampoco, ¿no? Yo decido a quién quiero poner como heredero o heredera de mis bienes, ¿no? Lo único que sí se reitera es que habrá personas que tendrán un lugar especial, como por ejemplo los hijos o hijas menores de edad. De edad, claro. O que tienen alguna discapacidad, a ellos sí hay que contemplarlos para el otorgamiento del testamento. ¿Obligatoriamente? Obligatoriamente, pero se recomienda porque en caso de no incluirlos, bueno, pues estos cuentan con todos los derechos para solicitarle a los herederos que hayan quedado pues una parte proporcional para sus bienes, aún y aunque yo haya puesto a mi vecino, a mi primo, a mi tía, yo debo de tener una precaución, una guarda para estas personas. Ahora bien, mi pati, hay que recordarle a las personas que yo puedo cambiar mi testamento las veces que quiera. Una, dos, yo ya voy en el segundo, mi pati, imagínate, ¿no? También hay que recordarles que el otorgar el testamento no es llamar a la muerte, no es decir, no, pues ya mejor, ¿para qué lo otorgo? No, todavía no me voy a morir, ¿no? Ni que me fuera a morir. Ni tampoco se lo tengo que informar a nadie. Exacto, no lo tengo que informar a nadie. A nadie, no le tengo que reportar nada a nadie. Quizá mi pareja en caso de que la tengamos y tengamos propiedades en común, pero de ahí en fuera... O alguien que le tenga confianza para que sepa que al momento de morir, mira, fue ante tal notario, ahí vayan a solicitar la apertura de mi testamento, que, bueno, cuando se da un deceso y se presume que existen herederos, bueno, pues se va al archivo general de notarías y ahí ya sale. Ante que, ante que en fedatario público lo otorgué. También es importante, mi Pati, reiterar aquí hasta el cansancio que no me pueden obligar a dejarle los bienes a una cierta persona. Que no me pueden intimidar mis familiares, no me pueden intimidar mis hijos, mis hijas, de que a mí me lo tienes que dejar. Esos testamentos, si son otorgados bajo presión, son nulos. Ojo, mi Pati, los notarios, las notarias, cuando uno va a otorgar testamento, entro solito. Yo no entro con nadie, ¿no? Entonces, ahí mismo puedo decir, sí, ya tengo la amenaza de que mi hija me estuvo presionando para que se lo dejara, ahí mismo lo puedo cambiar, ahí adentro con el notario y no se va a dar cuenta porque el otorgamiento de este documento es voluntario. Es un acto personalísimo. Nadie me tiene que obligar y además, como lo dije, cuando entro con el notario, con la notaria, entro solito. Incluso, fíjate que he entrevistado a algunos notarios que nos dicen que si ustedes se sienten amenazados con el notario, también pueden expresárselo. Oiga, pues fíjate que me están obligando que venga y que se lo deje a la nieta, a la sobrina. Echeme la mano, ¿no? Y entonces los fedatarios públicos, de una manera que ya tienen ellos muy sui generis o no lo otorgan o hacen las manifestaciones correspondientes, incluso hasta el auxilio a la autoridad para que esta persona esté siendo protegida en cuanto a sus derechos. Claro. Oye, siempre, yo recuerdo que te la he hecho, pero me gusta mucho reiterarla porque cuando se piensa en el testamento, se piensa en aquellos que van a dejar casas, coches, joyas, fortunas, obras de arte. Pero, ¿qué pasa cuando los mortales, los que si acaso tengo mi departamento o a lo mejor ni siquiera un departamento, un coche, a lo mejor las, no sé, las medallas, los anillos, las pulseras de muchos años, nada más. No son fortunas, pero sí quiero que no haya problema ni pleito entre mis hijas o mis hijos. ¿Es válido ordenar las pequeñas cosas que tengo en un testamento, en un trámite notarial? Sí, mi Pati, es válido y además... Por más sencillo que sea. Por más sencillo o incluso que no tenga bienes, porque cuando otorgas tu testamento se señala para bienes presentes y futuros. No puede ser que hoy no tenga un bien, pero ¿qué tal si en tres años, en dos años, en cinco ya tengo un bien? Pues yo otorgué mi testamento para mi bien presente y futuro. Ojo, mi casa que está hipotecada, mi casa que la tengo con un crédito que aún no lo concluyo, también hay que señalarla en el testamento. No es de que todavía no lo termino de pagar, ¿para qué lo impongo? No, todos esos bienes ya son míos y yo decido a quién dárselos y cómo los reparto. Y en septiembre, en septiembre que es el mes del testamento, existen descuentos con los notarios y las notarias de la Ciudad de México para que encuentren descuentos incluso de hasta el 50% de descuento y que no haya ahí pretextos de que no lo otorgo. De que no lo otorgo. Excelente que nos recuerdes. Septiembre, mes del testamento. Tatis. Hola, buenas tardes. Hola. Pues yo tengo una pregunta. Bueno, pues yo me casé. Mi nombre es Josefina del Carmen Cortés Esparza. Tengo 65 años y bueno, tengo una pregunta. Yo me casé por bienes mancomunados y bueno, hace dos años yo hice mi propio testamento, solamente yo. Mi pregunta es, mi esposo también debe hacerlo. Por ahí me dijeron que tiene que ser uno igualito. ¿Eso es cierto? Correcto. Excelente pregunta. Está muy buena su pregunta. Muy buena. Y pues sí, su esposo, su cónyuge, su concubino, su compañero de vida, sí también tiene que otorgar el testamento. Porque cuando ustedes están casados por bienes moencomunados, la mitad le toca a usted, la otra mitad de los bienes a su cónyuge. Pero ahorita usted ya protegió su mitad, pero la otra mitad de su cónyuge no está protegida, ¿no? Entonces, al momento de fallecer, si no hay un testamento otorgado, pues ¿qué va a pasar? Que ese pedacito de ese pedacito de los bienes se va a tener que ir a un juicio intestamentario para todos los posibles que puedan entrar como herederos. Ahora bien, que tiene que ser igualito, pues no es cierto tampoco. Teníamos la costumbre antes de que si estaba casado, yo decía y hacía mi testamento, todo lo mío pasa para mi esposa, ¿no? Si yo me muero. Y mi esposa decía, y todo lo mío pasa para mi esposo. Pero no, no es una regla, no es una obligación. Usted puede decidir a quién le deja sus bienes, su esposo puede decidir a quién le deja los bienes, pero lo importante es dejar la certeza jurídica y más si tienen bienes los dos. Entonces, no es obligación ponerlos igual y cada quien, cada quien se hace responsable de sus pedacitos, de sus cosas y hay que dejarlos muy claros ante notario y notaria pública. Puede darse un caso extremo de que, basándonos en el comentario de la señora, mi 50% se lo heredó a un hijo y la señora lo hereda a una hija o al revés. Exactamente. No crea ningún problema. No crea ningún problema. Estoy heredando lo que me pertenece. Lo que me pertenece. Ahora, si quiero proteger a mi cónyuge, si él me quiere proteger, yo recomiendo que se diga, le heredo mi pedacito a mi hija, pero dejo el usufructo vitalicio para mi cónyuge. Fíjate que... Para que así la protejo y no hay nada de que, ah, pues ya me lo heredó mi papá, ya se murió, sácate mamá. No, entonces ya la dejo protegida, que es esta otra figura que ustedes pueden poner en su testamento cargas. O sea, les puede ocurrir todo lo que ustedes quieran y decir, bueno, yo dejo protegido a quien fue mi compañero, mi compañera de vida con el usufructo. Oye, haznos un programa de lo que significa ventajas, desventajas del usufructo vitalicia. Yo voy a hacer un programa de ventajas y desventajas. Sí, porque no me acuerdo, igual lo has tratado algún martes, pero igual y aquí no me acuerdo que se haya hecho. Lo recordamos por cualquier cosa. Claro que sí, Pati, muchas gracias. Muchísimas gracias, Nancy.